El objetivo final de este proyecto es el desarrollo de un software de planificación de vuelo y en este proyecto manejamos dos hipótesis. Este software de planificación de vuelo va a permitir mejorar los indicadores económicos de las aerolíneas en el sentido de reducir sus costes o mejorar sus ingresos. Y por otro lado, vamos a ser capaces de mejorar los indicadores del sistema de transporte aéreo reduciendo los retrasos, aumentando la capacidad, mejorando la seguridad. La problemática con los fenómenos tormentosos es la dificultad de predecirlos con tiempo de manera que podemos planificar. No sabemos cuándo se va a producir la tormenta ni dónde. Eso lo experimentamos en verano, en cualquier lugar. Tenemos una predicción que nos dice que aquí en una zona amplia puede haber tormentas pero no sabemos ni dónde ni cuándo. Por tanto, planificar de forma robusta, de forma resiliente teniendo en cuenta una cierta probabilidad de ocurrencia del fenómeno de manera que el sistema se pueda recuperar es decir, que pueda tomar decisiones tácticas es decir, en el corto plazo y se reduzcan los retrasos y se reduzca la incidencia de esas tormentas en el tráfico aéreo es muy importante porque si no puede llevar a cancelaciones masivas a retrasos masivos y a pérdidas económicas importantes o si no, podemos tener un problema de seguridad. A nivel metodológico, este proyecto es complejo necesita hacer uso de la ciencia de datos observaciones en tiempo real de tráfico, de efectos meteorológicos necesitamos algoritmos de inteligencia artificial algoritmos meteorísticos, por ejemplo emulando procesos epidemiológicos necesitamos también hacer simulación necesitamos desarrollar algoritmos de optimización de optimización bajo incertidumbre etcétera. Nuestro proyecto está liderado por la Universidad Carlos III de Madrid formando consorcio con la Universidad Politécnica de Cataluña la ENAC en Francia una empresa de flight dispatching llamada Flykeys, que es austriaca un centro de investigación y tecnología de Boeing en Alemania la Universidad Tecnológica de Estambul y por último el centro DLR que es el centro aeroespacial alemán en Francia las 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 ¡Gracias!